Hola, hola a todos mis amores, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar rociando nuestra uña con alcohol para desinfectar muy bien. Vamos a repujar cutículas. Yo no tengo repujador, estoy utilizando una lima, mis amores, que me sirve como repujador de cutículas. Me resulta muy práctico. Y luego voy a comenzar a limar la uña natural con esta lima de grano 100-180. Vamos a limar toda la uña natural. Ahí como podrán ver. Con mucho cuidado, mis amores, para sacar toda la grasita de la uña. Y para que el gel se adhiera muchísimo mejor a nuestra uña natural. Ahí como podrán ver, comienzo a limar toda la uña. Recuerden no tocar con sus dedos la uña, mis amores. Utilicen un cepillito o una brocha para sacar el exceso, el polvo. Pero no vayan a utilizar sus manos porque van a volver a engrasar la uña. Y eso no queremos. Ahí como podrán ver, nos queda así. Y limpiamos con la brocha, muy bien. Ahora voy a aplicarle a Dere, que prácticamente es quitasmalte y alcohol para deshidratar un poquito la uña. Y comienzo a aplicar el primer. Este es con ácido, también viene sin ácido. Depende de lo que quieran utilizar ustedes. A mí me gustan estos con ácido. Bueno, comienzo a aplicar el primer. Sin tocar la cutícula. Con mucho cuidado. Sin tocar la cutícula. Comienzo a aplicar el primer. Muy bien. Ahora estoy utilizando estos moldes. Estos los compré por Mercado Libre. Ya hace bastante que los tengo. Bueno, comienzo rompiendo esa partecita de arriba. Luego voy a doblar la puntita. Ahí como podrán ver. Voy a unir esas dos puntitas. Nos tiene que quedar así. Y lo vamos a poner en la uña. Con esta forma así. Tiene que quedar bien pegadita a nuestra uña natural. Ahí como podrán ver. Tiene que quedar algo así. Ahí. Vemos muy bien. Medimos. Acomodamos muy bien. Si hace falta. Y ahí nos tiene que quedar. Estoy utilizando este gel de XD. Que me resulta muy práctico. Muy bueno también, mis amores. Es súper económico. También estoy utilizando este pincel número 8. Y comienzo a aplicar una perlita. Yo siempre soy generosa en el momento de aplicar gel, mis amores. Aplico bastante. Y eso ya me sirve para... No aplico más. Yo solo con esto me manejo. Con esta cantidad me manejo para toda la uña. Me resulta más práctico. Así. Por ahí se hace falta un poquito. Apenitas. La retoco. Pero con esto yo me siento cómoda aplicándolo así en mucha cantidad. Comienzo a desparramar por toda la uña. Así como movimientos circulares. Ahí como podrán ver. Sin tocar la cutícula. Perdón. Movimientos circulares. Ahí por toda la uña. Enfóquense siempre al aplicar el gel en el punto de tensión entre la uña natural y el molde. Ahí como podrán ver. Para que después no se nos vaya a romper esa parte. Enfóquense siempre ahí en que quede más gruesito digamos. Y comienzo a darle la formita a nuestra uña. Luego secamos en lámpara UV o LED. Ahí como podrán ver. Estoy terminando. Y para sacar la capa pegajosa con alcohol la estoy limpiando. Y comienzo a limar toda la uña de gel. Ahí como podrán ver. Comienzo a limar. A limar. Bien. Que quede perfecta. Todas las imperfecciones que nos haya quedado por el gel. Ahí como podrán ver. Limamos muy bien. Hasta que nos quede más o menos a nuestro gusto. A mi me gustan cuadradas. Y estoy aplicando este esmalte de bogey. Que me encanta. Es un color hermoso. Ustedes pueden utilizar el que quieran mis amores. Cualquier esmalte se puede aplicar. Y bueno a mi me gusta este. Porque me encanta esta marca. Y prácticamente eso es todo mis amores. A mi me encantan estas uñas de gel. Estoy aprendiendo poco a poco. Y la verdad que me encantan. Y este es el resultado final. Espero que les guste. Les mando muchos pero muchos besos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.